Muy buenos días a todos y sí, señores, llegó el viernes. Y con este viernes, el viernes. Por eso, además, Manuel Ojeda y Sara Corrales de la nueva telenovela Quererlo Todo. Otro corazón. Esto es alto impacto. Impactante en Florida por andar echando carreritas. Este co... Capturada. Esta repartidora de comida dejó el paquete en el suelo. Delincuentes en Miami. Dos tipos trataron de matar a este... Aterrador. Siguen surgiendo videos del terremoto del 30 de octubre. Con honores. En Bélgica, las autoridades se solidarizaron con la... Fue... Alto impacto. Y quieren aprender defensa personal. Ferca y Fersagreb nos muestran una poderosa técnica. Muchas gracias. Oigan, les cuento. Las manchas en la piel pueden aparecer por el paso del tiempo y la exposición a los rayos del sol. Por eso... Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube. Para que te enteres de todo lo que se sube. ¡Ah! ¡Qué mejor manera de arrancar esta nube con Maluma! Agárrese, señora, porque no cabe de la felicidad por ese remix. Y miren nada más las imágenes que nos regala. Chéquenlo, por favor, me quedé sin palabras. ¡Ah, qué bien! Se me hace que no me lo voy a cambiar. Bueno, a ti también te quedaría padre. Vamos con Paulina Rubio, que compartió con sus fanáticos una versión acústica de Mi Nuevo Vicio. Y por supuesto tiene mi... Con The Weeknd, que resultó ser fan. Ni se imaginen. A ver, vamos a ver de quién. El día que la compartió Chiquis Rivera y dice... Hasta aquí la nube. De esta forma terminamos la nube. Y comenten, compártanos en el hashtag Hoy lo haces tú. No dejen de mandarnos sus mensajes. No dejen de mandarnos y compartirnos fotos también, ¿verdad? Sí, ahí estaremos al pendiente leyéndolos. Y vámonos con el inspector que encontró el hoyón, que es el terror del periférico. ¡Curín! Y aquí está Gabriel Varela para contarnos. Ya lo dijiste, Marisol, de 500. Miren nada más, qué suavidad. No, pero pues así sí. Así sí, señora. Me está marcando en este momento. Dos cubre con Chon Soñare. Extra confort con el doble de relleno para gente elegante, distinguida de primer nivel como es usted, pero por el precio de uno, Marisol. ¡Qué maravilla! Aparte de regalo, le voy a mandar dos almohadas. Chon Soñare, señora, tengo la firme, tengo la suave. ¿Tú cuál prefieres, Marisol? La suavecita. ¿Y las chiquitas de las niñas? ¡Ah, no! Esas son después. Ahorita usted tiene de verdad el precio especial de Buen Fin. Dos, el precio de uno. Dos almohadas totalmente de regalo. Pero tú sabes que este pelón... ¡Trae pilón! ¡Abuelita! ¡Soy tu nieto! Pero mira, va a ser el pilón que le traigo aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Es el pilón especial. ¿Listas? ¡Ándale! ¡Venga, esto todavía pueden! ¡Corre el tiempo! Bien, Marisol, vamos muy bien. Ok, donde tú te la pasas ejercitándote. ¡En el gimnasio! ¡Eso! Cuando vas a volar, vas al avión. ¿Pero en dónde? ¿En el aeropuerto? ¡Eso, eso! Ok, lo que te gusta hacer con tu novio ir a rodar en la... ¡En la moto! ¡No, en la moto! ¡Eso! ¡Muy bien! Cuando quieres aquietar tu interior y es más... Para yoga. Meditación. ¡Ah, caray! Muy bien, Marisol. Ok, te estás viendo en el... Espejo. ¡Ah, caray! Vas a subir la... Montaña. No, eso es lo que tenemos aquí. ¡Eso! ¡Síguele! Ok, las de Teotihuacán son las... Pirámides. Cuando te avientas del avión y sale un... Paracaídas. ¡Ah, caray! ¡Ya, ya! Le voy a hacer una... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿qué? ¿Neta? ¿Neta qué ritmo? ¡No, qué ritmo! Oye, y aparta lo de... ...en tu negocio, prepárate para aumentar tus ventas este buen fin. Acepta todas las tarjetas de crédito, débito, vales y mucho más. ¡Oprende tu deseo! ¡Oce, oce! ¡Pide la buena! ¡Oce, oce! ¡Pide tu deseo! ¡Oce, oce! ¡Pide la buena! ¡Oce, oce! Este es el minuto 11-11, momento de buena vibra y de pedir su deseo. Misarita, ¿qué deseas? Misar es viernes y la cotorra lo sabe, el negrito se atreve a explorar los misterios femeninos. Además, Verónica del Castillo te dirá... Estamos listos para jugar Canta la Palabra. ¿Qué nos va a sorprender con su voz? ¡Jueguen con nosotros! Muchachas, seguimos más aquí. ¡Eso! Oigan, ya estoy emocionada porque les cuento que me uní a un reto de ejercicio al que me invitamos a estar. Fanny Lu, chequen nada más porque le echó muchas ganas al TikTok. Pero vean la cara de su hija. ¿Qué cara hizo? ¡Que se cuiden! ¿Y qué tal Lisette que nos enseña las nuevas reglas del TikTok? ¡Abajo! ¡Qué bien la pasamos o no, mi Sebastián! ¿Qué tal, eh? Aguas con la osteoporosis, Arturito, eh. En la tabela le ven como les mostró los que pocos ven. Y uno, cuéntanos, a ver, por favor. ¿Qué estás desayunando? Mira, eso es un sanduichito con pavo, aguacate. A veces me gusta más porque luego no te da tiempo, entonces no se enfría. Y mis múltiples desinfectantes. ¿Ese es tu secreto para estar así de guapo? Desinfectantes y le ponemos un piquetito también para que... ¿Qué tal las divisiones? Este cotejo... Mejor tu micro, dice. ¿Tu micro? Este cotejo es del norte. El poder del norte. Torreón contra Monterrey. La palabra es ¡afuera! ¡Afuera! Afuera, afuera, tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. ¡Mátalas! ¡Mátalas!